Es fundamental que la eficiencia se empeñe, se estimule, y los jóvenes que le echan ganas y tienen desempeños notables en su actuar, en su responsabilidad como estudiantes, hay que alentarlos y debe ser que para sus generaciones, pero además a la sociedad, para recorrer una vez que tenga, a ver.